El pitcher mexicano Julio Urias es hoy por hoy uno de los mejores en toda la MLB, por lo que su nombre ya se vincula de inmediato con la élite de las grandes ligas. Pero ahora también hay un motivo para relacionarlo con el fútbol, concretamente con el español, ya que el sinaloense reveló su afición por el Real Madrid, equipo al que le gustaría ver en persona en el Santiago Bernabéu. Me gustaría ir a España, me gusta mucho el fútbol. Bueno, obviamente allá están los mejores equipos. El Real Madrid es uno de mis equipos favoritos. Entonces sí, me gustaría ir para allá, dijo el mexicano en una plataforma de los Dodgers de Los Ángeles. Profundizando en su afición por el balompié, Urias también reveló la admiración que él guarda al delantero francés Kylian Mbappé, a quien hace unos años conoció en persona y que pronto podría llegar precisamente al Real Madrid. Una de las personas que me tocó conocer hace dos años fue a Kylian Mbappé, del PSG. Fue algo muy bonito para mí, porque soy muy fanático del fútbol y él también usa el número 7. Complementó el pitcher. Recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com. Gracias. 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 Gracias.